y la muy buenas noches las noches de este lado también escuchando estos audios del área amparo y de miguelón y de toda esa gente que han surgido en el día de hoy surgido desde la nada porque sus audios en hace años que salieron cuando ellos estaban tirándose los trapitos son unos a los otros familia pero hilario amparo ha sido una de las personas que más has mentido en esta herencia porque recuerda que el área amparo dijo una vez que puerto real tenía unas pruebas oa lo que una unos papeles que el presidente de la república tenía que hacer de reverencia y el área amparo se cagó ahí fuera del cajón porque a puerto real no tiene que nada yo amarrado de pie y cabeza también dijo una vez que la dama de hierro había que hacer una estatua en la república dominicana y todo el mundo pero el área amparo diga cuál es la dama de hierro diga saltó que la dama de era anabotín que estaba de que supuestamente trabajando para la familia y que ese pago venía seguro de hilario amparo eso fue en el 2021 sin más no recuerdo sin más no recuerdo antes de puerto real caer preso señores aquí hay muchas personas que de una manera u otra debe de deben de darle mucha pero muchas explicaciones a la familia con todas estas cosas que se inventaron y todas fueron falacias y mentiras en contra de esta familia porque miren cómo anda miguel o ahora defendiendo a johnny puerto real reyes y ese audio de miguel on dice que puerto real reyes no le hizo el trabajo a la familia ahora dice miguel aunque sí que lo hizo pero esto es un rejuego familia porque recorre recuérdense que ahora miguel lo van decidiendo de nuevo mercedes-ben y todo eso señores lo que por lo que hemos pasado por todos estos personeros que de una manera u otra cogeron dinero no se sabe de quién si fue el dinero de la familia si fue dinero del estado de dinero medina esa gente pero esa gente recibieron su dinero porque recuérdense que el área amparo para callar de la boca lo conmemoraron como como embajador de españa o como vice consul algo así consulado no sé pero el tipo consiguió un trabajo en el estado y no ayudó nunca la familia y después que ganó luis sabina de él vino con él con la nébula de la dama de hierro y todo el mundo pero el dará amparo y cuál es la dama de hierro que va a resolver que está resolviendo que está trabajando para la familia y se le escapó el mismo y dijo que era anabotín familia familia no creamos en hombre no creamos en hombre creámosle a dios pero no a estos dioses que mente que menciona mani nelson de nueva york jehová y puerto real y su banda que inventaban un dios pero era un dios de altares así que familia esto esta cosa esta cosa pica y se extiende porque el área amparo más nunca ha vuelto a hablar yo lo grabé esos audios pero yo después me di cuenta que esos audios son unos audios viejos pero ya están grabados y la pena da pena que esta familia confió a plenitud en todas estas personas y estas personas lo que hicieron fue que pisotearon a esta familia y cuando viene a verse se rían de nosotros aquí en los chats escuchan los chats se ríen porque nosotros todavía estamos aquí debatiendo tratando de buscar la verdad de esto y ninguna esa persona miguelón y la de amparo ninguno 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 de los dos quieren sincerizarse con esta familia así es que quiera dios que dios le envíe su karma a los dos porque miguelón con un grillete no creo que pagó que él pagó el daño o los daños que le hizo de esta familia la pena así que bendiciones porque termina el juego pues al cenar primero que le voy a decir a esa dama que dice que yo dije que yo tenía dice mucho dice pero no dice ha dicho nada primero quien acusa la fiscalía sea serie en su vida si nunca lo ha sido la fiscalía nunca me retiró una querella a mí la familia si es que usted no conoce de derecho busca un abogado que le asesore la familia presenta denuncia y en virtud de esa denuncia la fiscalía acusa cuando hay instancia privada como es en este caso la fiscalía nunca dejó de mantener la querella contra mi persona pero la fiscalía le pedimos personalmente cuando le enfrenté cara a cara en la primera audiencia que participé de medida de cohesión y no le pudo presentar una prueba mía de un hecho punible primero ninguno de los herederos a mí me contrataron número uno ninguno de los herederos a mí me dio nunca cinco pesos ningún heredero a mí me pagó un viaje nunca excepto el que yo he manifestado porque yo no iba y entonces me lo pagaron que lo pagó doña lucia montesino y lucia montesino a mí nunca me estaba acusando porque fue algo que salió porque yo no iba a ir ese vida y es en ese viaje donde a partir de ahí el primero que habla de justicia se llama el área amparo no usted que no existía en el 2018 usted que la que más sabe y habla de todo el mundo la que más sabe no ha tenido valor de venir a un tribunal o de apoderar un abogado y decirle mira esta persona miente esta persona hace aquello se mantiene hablando en los grupos y critica a todo el mundo yo espero que tenga el valor de un día enfrentarse a un tribunal con todo lo que usted ha dicho y pueda presentar pruebas contra otras personas porque que a que habla de por los grupos no tiene valor de un tribunal o de apoderar o de poder apoderar un abogado para que le represente está hablando andas y decía decía difunto ahora el velo m dicen otros por ahí hablando burrindangas que los que muchos dicen por acá en ese sentido de cinco barras de abogados de la familia una dice yo no tengo una prueba para acusarlo porque ninguno de su cliente me dio un peso nunca a mí para nada ni me contrató a mí para nada yo he manifestado y le di prueba de su al tribunal distinguida dama más de 10 millones de pesos que puedo probar que gastado en esto cuando usted a mi yo no está gastado cuántos millones de personas que están aquí de grupo yo tengo pruebas de los viajes se compraban yo tengo yo viajaba de nago a la capital diariamente te sabe cuánto significa eso de luna a viernes cuántas veces te viajaba a hacer nada y te sabe lo que significa dejar sus cosas o su mundo viviente para dedicarse a una cosa como le hice yo y usted ha dejado lo suyo y cuando y tenía una candidatura ganada en el 2016 y determiné no coger la candidatura para dedicarlo a invertirlo en esto como lo dije en el tribunal yo por cinco seis millones de pesos no me paraba para salir cargando que lo tenía disponible gasté mis ahorros la producción que he tenido más me es endeudado bastante y estoy bastante endeudado ahora usted que ha hecho ahora yo no soy responsable y como se pudo ver en el tribunal y lo demostramos el tribunal yo iba a un lugar y yo depositaba pero allí se escanean los documentos a quienes llega la respuesta de ahí es al titular y yo nunca fui titular o usted me puso a mí como titular alguna vez en algún lugar distinguir a dama porque para hablar mentira que tiene mucho cuidado el trabajo de la barrigo lo hice yo el trabajo de campo para investigar los valores por metro para hacer una propuesta hacer la barrigo la hice yo y que dijo miguel de olio que todos los grupos que yo dañe la propuesta señores usted sabe cuál fue el daño que yo hice la propuesta la barrigo reconocía 24 mil tareas de tierra cuando tenemos 336 mil tareas de tierras ahí y el doctor puerto real nosotros dijimos todos dijimos que no que nos pagaban todos o no nada pero entonces es la única entidad en el estado dominicano en el país que tiene el valor de metro el valor por metro de una mina de oro ese ministerio de minería y usted tiene esas informaciones que hicimos nosotros gastando mi dinero que no lo gasto usted dama que estábando disparate de mí y lo gastó ningún heredero y por eso lleva la propuesta allá y por eso pregunté que si el cheque que dice de vaga que tiene que le dieron a doctor puerto real si es el cheque de la propuesta que se le hizo y que yo tengo las cosas del curso de recibo de la barrigo de esa propuesta y que yo mismo retiré conjunto con william el licenciado francisco joran paniagua y miguel aquino yo retiré la propuesta y se la llevó a doctor puerto real allí pero por respeto al abogado de la familia que ahí tiene razón aquí todo el mundo no utilizaron como utilizaron por ejemplo el maní va a mamá a maní va a maní y de hawai que ha defendido por todos lados como también la comisión internacional porque creían en él y se han dado cuenta que no vale la pena confiar en él entonces así mucho también estuvimos pero en el caso nuestro yo tuve los números la cuenta y los montos dado por el banco esa cuenta el doctor autorizó que se le entregara un dossier a william a miguel de olio a miguel aquino haber tratado de consejos y que yo tuviera íntegramente la parte que se me entregó además que lo tenía y también luego una en varias discusiones en el consejo de familias que nunca quise en principio no quería porque yo decía que si no viajaba alguien del consejo no debían ponerse para su información distinguida dama es así que el poder se hace a nombre de mercedes vargas guillermo de la cruz y de francisco rosario padilla y si francisco rosario padilla miguel guillermo o mercedes le dieron una información del consejo de familia después de que se dé el poder así mismo se la dio no se vega si usted se la dio le repito así se le pese de vaya consejo de familia para darles parte lo que usted dice fue un grave error es correcto porque lo mismo que hizo doctor puerto real ha hecho mercedes que no le ha dado información ella debió haber dicho esa cuenta que te me dieron el resultado fue el taqueo lo o el otro esa persona iba como lo he dicho más de una vez y públicamente también lo dije tribunal porque lo que digo un lugar lo digo donde quiera porque soy coherente nunca ha variado mis discursos dije que aquí hay dinero y lo vamos a demostrar ahora qué pasa que los organismos que tienen calidad para investigar no han hecho su trabajo y hay informaciones que aunque yo la tenga que la conozco si no tengo físicamente la prueba el tribunal llámese ministerio público tiene calidad para investigar esa información que yo tengo y convertir en prueba pero no la hizo por eso te observó que yo cuando declaré como ante el juez acabé con ministerio público porque desapareció prueba la custodia de las pruebas si usted no sabe lo que es derecho pregúntele a un abogado lo que significa la custodia de prueba que es distinto cuando te las retan y le quitan unas cosas a cuando usted la aporta para solucionar un problema que en el caso de la especial no se me quitó ni yo entregue después de horas de discusiones y que ya me convence porque dice yo no sé yo quiero llegar al final de esto si usted quiere aportar eso usted no entrega esa prueba nosotros podemos hacer el trabajo y así lo dice tribunal y ha dicho que si no la jala el tribunal una vez se haya una sentencia si yo todo estaré en calidad de poder decir si hay un fallo en contra de si mira yo tenía prueba comprometedor en mi celular y a la suprema y entonces actuar contra éveni garcía y yo le he dicho que va a tomar con ella si no se jala inclusive si usted es serio y observa en mi declaración observa que hubo un error de los abogados en no pedir la aplicación de 330 cuando yo terminé de hablar para poder incluir a éven y garcía a lucía montesinos que si trajo las certificaciones porque no se me entraron a mí y banco nunca se le entraron a carmen quien era la puente entre el banco y y puerto real y ella la llamada con su hija y doña lucia vino con sus hijas aquí se entregó y se le entregó inclusiva en la locución pública y que la voy a buscar para sobre el grupo donde lucía montesinos comenta y dice que puerto real sabe lo que ella le entregó y que estaba muy enojada con él porque él le manifestó a ella que le había hecho un negocio con el gobierno y la familia iba a tener que parar tres años y ya los tres años habían pasado para cobrar lucia montesinos lo dice y fue la que le entregó no me la entraron a mí nunca yo estuve el número de cuenta y lo he dicho y no lo he negado y conocimiento de 11 cuentas 6 de santander y 5 de crédito y se lo señale también van con eso y solucionar también en 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 mi interrogatoria que puedo aportar inventarme cosas como usted se inventa para decirla no porque yo estoy hablando bajo juramento y lo que yo diga que no sea cierto en una investigación que tiene tribunal me da cárcel a mí yo no voy a improvisar ni hablar cosas que no sean no además en calidad de antiguo hablo lo que se me pregunta yo puedo saber mil cosas pero si esas mil cosas no se me pregunta tampoco la puedo decir en ese sentido debo de ser claro sobre ese particular sobre el proyecto que me cuestionas y porque un banco no ha mandado una comisión la familia no se ha denegado justicia número uno y número dos la familia no ha hecho un reclamo formal con la institución formal que es el consejo de familia allá porque ese consejo de familia estaba mal dirigido por quienes lo asesoraban jurídicamente llámese francisco rosario padilla en el su trinidad y licenciado montilla que mal asesoraban el consejo de familia y lo he dicho responsablemente inclusive señalé a padilla en el tribunal porque yo no tengo temor yo aquí no tengo ni amigo ni enemigo yo aquí estoy detrás de mis intereses de lo que yo me comprometí a buscar para mi familia y por la que yo invertir lo mío no lo suyo ni lo de nadie y que nadie a mí me dio un peso para hacer nada lo que yo he hecho lo he hecho con lo he hecho con mucho sacrificio inclusive para ir a la capital a la audiencia me han estado subvencionando porque yo estoy sin trabajar desde que viene de europa por problemas de salud que todavía no estoy 100 por ciento porque voy gracias a dios muy muy mejor y lo que yo pueda hacer para llegar al final lo voy a hacer y no es verdad que en el tribunal van a hablar cosas que yo que yo conozca dirán otra cosa por ejemplo yo desconocía que quien había recibido después de imprimirse el correo que vino de españa que se lo impreso por ejemplo mónica y se lo ha entregado a miguel aquino hasta que bueno y lo dijo ayer en el tribunal hasta ayer para emisora de conocido si viene una cuenta el nombre de veterano yo no lo puedo decir porque recuerde que yo nada más fui a crédito y a santander con johnny puerto real sin embargo miguel de hoy lo dice que fueron a 16 países busques el audio hay porque usted todo lo escucha y lo sabe todo busque en el medio de hoy lo dice que fueron a 16 países y que todo fue positivo yo no fui a 14 países que ellos fueron porque yo he señalado que yo no fui a los demás yo fui yo no ni ni yo inicié el proceso ni tampoco concluí el proceso yo estuve participando en el proceso y por eso porque participé en el proceso la familia sabe que aquí hay dinero de instilidad ama con mi mayor respeto que no se merece debe de investigar profundizar más ni comenzar el proceso pero como usted comenzó entró el proceso cuando ya yo habíamos terminado de viajar no de conoce que antes de yo viajar se habían dado otro viaje usted conoce que se han dado otro viaje después de viajar entonces entonces yo no puedo responder por viaje antes de mi persona y por cosas que se hicieron después de yo no estar viajando sin embargo ustedes todos me han dicho que yo soy responsable y les reitero el ministerio conmigo no hubo acuerdo más que lo que yo le dije a ellos yo le dije lo que yo sé muero diciéndolo hasta el final y eso es lo que yo he hecho conmigo no hubo acuerdo de ninguna otra parte y lo sabe carlos vice que tanto grupo me dijo te presentes de lo que yo sé puedo decir a donde quiera y eso hecho y haré pero adicional de eso estoy haciendo mi propio trabajo adicional con el que yo llegaré al final con ustedes y sin ustedes con dios delante por eso ha señalado que si tres llegan al final yo soy uno de esos tres yo no sé si usted se va a cansar yo no sé si el radio se canse se canse carlos bajo cualquier abogado a mí no me importa si no lo terminamos un mes ni en tres meses ni una semana a mí me importa que se sepa la verdad y solamente la verdad y que se sepa señora y molleto y todo aquello y maní y maní que bastante ha hablado de mí que se sepa la verdad y que en consecuencia de esa verdad entonces le mocha la cabeza que haya que mochársela pero si usted se cansó de hostigarme a hostigarme a mí sea hombre y sea mujer para tener la respuesta después jurídicamente en su momento oportuno usted no se puede sentir aludida ni ni no aludida cuando yo digo porque es un derecho mío distinta dama usted deconoce que yo fui primero que se va a poder al tribunal usted deconoce que el consejo de familia y la comisión internacional hoy frenar a mí me negaron incluyendo a mani el de hawai me negaron el derecho de yo acudir a los tribunales 2018 porque decían que yo iba a atrasar el proceso y mire seis años más tarde en el 2024 estamos con dos pelas y yo iba a retrasar por eso yo era el malo pero todavía yo sigo siendo el malo porque le dije a la familia que va dinero lo que no le dijo el abogado que usted contrató a quien usted le firmó y usted y su familia él no le ha dicho usted la verdad de esto y yo se le estaba diciendo a usted y yo soy malo buenas tardes pues yo tengo para decirle que usted sabe que yo al doctor lo aprecio mucho pero yo creo que el doctor ya se está pasando con la familia no me parece justo lo que está haciendo porque usted dio la cara muy en alto miguelina dio la cara y el que el máximo responsable escondido no me parece justo ayer habla y lo que habló no tenía sentido yo no soy quien lo está asesorando yo se lo digo esto de corazón que él tenía que enfrentar lo que tenga que enfrentar y haber buscado y si es lo culpable de nada haber buscado apoyo en la familia para que la familia lo proteja porque han sido muchos los generales y la gente que le ha mandado a él audio diciendo que lo van a proteger él dice que no confía en nadie pero que en alguien tendrá que confiar digo yo porque todos no somos yo creo tan malo para desearle lo malo a él sea lo que hay que cuidarle porque nosotros dependemos de él entonces todo queremos cobrar y a él hay que cuidarlo si es el que tiene la última ya o como dice hilario que hilario sí lo sabe yo sí lo que me lo contó lo que se ha negociado yo sí sé muchas cosas de las que se han hecho aquí entre ellos no entonces el que se aclare porque ya yo también estoy a reventar ya yo no aguanto más y yo estoy aguantando a pedro usted sabe cómo son los españoles con sus intereses y él sí sabe lo que yo puse en su mano y lo que yo confiado en él y lo que yo he tenido que aguantar a pedro por sus intereses entonces yo creo que ya está bien porque lo que se está haciendo ya no justo de verdad se lo digo de corazón ya lo estimo pero yo creo que es hora ya de que él tome una determinación porque así no se puede estar con la familia él me dijo a mí en él en punta cana me dijo la familia lamentablemente va a tener que esperar tres años y yo leí doctor tres años porque si lamentablemente va a esperar tres años pero lo que no me dijo en ese momento fue que él había firmado una carta con el presidente que en tres años le iban a devolver los suyos pero han pasado los tres años que ha pasado que todos nos vamos a morir mire mota como fue siempre con esa pierna que usted estuvo con él allí en suiza y ese hombre a cada rato la última vez que me llamó hace como dos semanas y me dijo lucía usted cree en la herencia digo sí yo creo en la herencia porque la mina está ahí y ese dinero que salió de la mina algún sitio tenía que estar y aquí en santo domingo no lo guardaron lo mandaron fuera y yo creo en la herencia y el área ha dicho lo que ha dicho y él sabe muy bien que yo al doctor le decía porque siempre bailar de delante usted no y el área sabe mucho más que el doctor y yo sé también muchas cosas o sea que el doctor que cuente que 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 trate de solucionar los temas o por lo menos que hable claro o que diga algo pero no embobando con eso que salió ayer eso así no así no así no de verdad que hoy es un día que estoy bastante enfadada porque yo pensé que el doctor iba a buscar una solución pero ya yo veo que han pasado los tres años y vamos ya otra vez a cuatro años y desde que yo empecé esto en el 2014 esperando 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 y yo también me voy a morir no 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 así no así no bueno un abrazo cuídese yo lo que le pregunto a gente de merced de vargas que hizo con la cuenta que por orden de consejo yo le entregue yo le pregunto a la gente me se deba idea porque no se dio ella pidió 90 mil pesos para cosas y no se hizo y no se hizo lo que ya dijo porque usted no puede hacer otra cosa si usted me pide a mí 10 pesos para comprar arroz usted no puede decir que compró aceite porque fue para arroz que usted lo pidió y en materia jurídica eso tiene un nombre que se llama abuso de confianza para que te lo sepa entonces eso tiene que eso tiene un nombre eso tiene un nombre claro abuso de confianza por eso no capaz de ir conmigo en debate pero yo no quiero debate con los grupos quiero que sea en el tribunal proyecto yendo los tribunales porque estamos mucho de fondo para que cualquiera que tenga el valor de un debate conmigo en el tribunal de señalar lo que quiera en el tribunal estamos en lugar preciso el que tenga algo lo que tiene que hacerlo valer por los mecanismos que corresponde porque tienen abogados entonces yo me pregunto sencillo sencillo sin mucho que decir porque ofertó pago más de una vez porque ella dijo que había un pago y no era del dinero que había traído por un vuelto real fue con la cuenta que yo le entregue como le dije en el tribunal y ahora lo digo como más propiedad tipo ya lo hice tribunal fue con la cuenta que yo le entregué por el consejo de familia el cheque que ya dice de 275 millones de euros de dólares los 75 millones de dólares fue lo que le pagó la barrigol a puerto real de la del trabajo que yo hice de investigación y que hicimos una propuesta formal y que sea la señal del tribunal es de eso se dice ese cheque si ella tiene saco peseche que es porque no la presenta con sus abogados al tribunal y entonces porque los abogados se adhieren señores a estafa pues cuando salieron al ministerio público el ministerio público está hablando de estafa y de al importe a mi legal para puerto real no habla de lavado de activo no habla de voz de confianza eso es mentira el tema lavado de activo ya lo sacaron porque involucraría cosas relevantes y traca es traca y trataría y traería la verdad si se mitigara seriamente pero lo sacaron no hay interés del ministerio público yo con toda sinceridad se lo digo el que quiera debatir vaya tribunal tienen abogado haga una intervención voluntaria con un abogado entonces en contra mía voluntarios de se presenten son voluntarias vaya y hágalo joven que está ahí que hilario amparo es una de las personas y que y que tanto el área amparo vio como vio el como vio justo lo que había por eso es que esto está como está hay mucha gente que saben que saben de terencia que son que son los que dieron con sus ojos y dieron con sus ojos lo que dieron y por eso que dieron es que quieren hundir al doctor en la cárcel para que el doctor no salga pero ese esa persona que testificó en ese audio puede ser un tremendo testigo a favor del doctor johnny puerto real reyes y a favor de este proceso lo que sucede es que si los testigos de parte del doctor no va quién va a ayudar al doctor a poder salir de la cárcel si los testigos que van son testigos contrarios yo creo que lo que debe suceder es todo lo contrario de lo que está sucediendo habiendo tantos testigos a favor de este proceso de experiencia todos esos testigos tienen que reconocer y entender que si hay dinero en cuentas bancarias de van reserva fue porque el doctor hizo su trabajo aunque muchos digan que el doctor no concluyó su trabajo solamente de un trabajo que ya se concluyó es que se puede ver los frutos y los frutos se han visto porque lo testificó el mismo roque lo testificó veterano lo testifica el área y el área amparo y aunque el área amparo hoy esté contrario al doctor porque lo que quieren es que el doctor le entregue los certificados de las cuentas le entregue los 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 documentos que ratifican que las cuentas fueron transferidas de banco a banco y lo que ellos quieren es tener en las manos esos números de cuentas y esas cuentas para ellos justificarse a sí mismo con esos números de cuenta como de que ellos hicieron un trabajo a favor de la familia el trabajo está hecho el doctor no necesita enseñar más prueba de la que ya ha enseñado si la familia es una familia entendida se va a dar cuenta que si yo como persona como abogado quien sea como abogado hace un trabajo sabiendo que hay tantas traiciones en el mundo las pruebas de esos trabajos que hizo que lo hizo él no se la va a entregar a otro abogado para que venga el otro y lo destituya y lo quita y lo deje en el aire lo desaparezca porque de eso que se trata en este mundo la persona usurpa a los demás cuando los demás le entregan en sus poderes en sus manos todo lo que lo avale a ellos como un personaje que ha hecho una labor de defensa entonces si yo hice un trabajo y eso fui yo que lo investigue fui yo que busqué los documentos fui yo que busqué genealogía y 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 también y y y también pasarla por mano de notarios para que esas 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 documentaciones fueran llevadas hacia los destinos de donde se le pidieron para poder darle la veracidad de la certificación de una aprobación de que verdaderamente a esta familia le correspondía esa herencia entonces cómo es posible que después que el doctor hizo todo su trabajo venga un grupito en el 2018 6 años después no de iniciar el trabajo de que se de que se comenzó a a inscribir a la persona porque el trabajo no se no se inició en el 2012 el trabajo se inició antes cuando se comenzó a investigar ver si se podía localizar o encontrar verdaderamente la identidad o el origen de esa fortuna y ya en el 2012 después de dos años o tres años fue que se inició un proceso de organización de la familia y ya en el 2014 recuerdo como ahora que yo comencé así que ya ustedes saben familia cojan por ahí le dejo un poquito más para que si alguien quiere aportar un poquito más de idea aporten también pero lo correcto lo correcto es que esto concluya de buena manera en la defensa del doctor johnny potter a las reyes que es la persona que hizo su trabajo completo bendiciones 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 mi prima maría que la gracia del padre del hijo del espíritu santo se con usted y con este prestigioso grupo viendo yo ahí las rectificaciones donde habla ese joven eso es exactamente eso fue así porque eso se ha dicho muchas veces y ese audio es bueno ese es ese audio es bueno presentarlo como prueba y ese joven ese joven que testificó testificó ahí si tanto es justo el coronel y justo deben testificar a favor del doctor esas son la gente que si hay que reunir entre la familia la forma que sea para que ellos vayan y den una testificación específica de lo que vieron allí a favor del doctor eso le quita mucho de muchos cargos al doctor favorece la familia favorece la herencia y ese video ese audio es bueno presentárselo a esa jueza que no quiere reconocer que verdaderamente esta familia es propietaria de esos bienes y que esto no es una herencia inexistente y que esto tampoco es una estafa porque lo que sucede es que los que deberían presentarse allí en el tribunal a testificar no se han presentado porque como es posible que personas que que vieron con sus ojos en el banco que estuvieron ahí que presenciaron en 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 el mismo banco en el más reserva que vieron con sus ojos ahí lo que había esas son las gentes que tienen que estar en el tribunal dando declaraciones a favor de este proceso buenas noches buenas noches ese audio según dice joselito lo mandó teófilo y teófilo no es un cristiano un cristiano un cristiano un cristiano de esos que defienden la humanidad y cosas y manda un hombre diciendo todo eso eso es para que ustedes vean todo eso es mentira esa gente son lo mismo todo teófilo pertenece pertenece al consejo de familia teófilo siempre está con el consejo de familia como mi telbon y lu y lu no tiene un audio con hilario amparo dándose las medidas y las cosas y los cuartos que ella le daba a hilario amparo pero lu como que no se respete una mujer carajo con tantos problemas coño con esa niña que pudiera estar atendiéndola a ella tranquila que vagamundería señores en esta en esta heredad eh los que no son herederos son más herederos que los que son herederos desarten eso familia coño pero hay gente que hay gente que tienen unos tupés pero oye teófilo 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 fue uno de los que entró a esta heredad engañando a la gente con su forma de hablar su forma de hablar pausada y esto y que él es un profesional porque yo estoy sentido de profesional y que profesionales son estos que no tienen categoría coño porque un profesional tiene que decir coño pero yo yo no estoy haciendo la cosa bien yo estoy haciendo la cosa mal yo no puedo estar con el dios y con el diablo o estoy en una agua o no estoy en ninguna pero es un farsante si el señor padre santo hoy no ve que del mismo conclave de del narizú de llamasá el boquetrocha de llamasá el cacique de llamasá que tiene más cuartos que el banco agrícola ahora yo no sé dónde fue que se sacó la lota yo no sé si fue la lota de florida que se sacó ese animal coño que tiene más cuartos ahora quiere meterle a la familia el por qué se apeló no quería que lo dejaran así porque se están repartiendo los cuartos que nosotros les vamos a cobrar que ellos son los que van a cobrar que nosotros yo le estoy diciendo lo que va a pasar aquí tú verás marineros hombre en el mar andamos este saco hueso como dice el cacique llamasá el sabrá él sabrá la pelota aquí no está bien la pelota no se está jugando bien ya aquí esto no es cuando cuando los 70 los 80 y los 90 ya la cosa cambió ahora de los 2000 para allá ya de cualquier de cualquier ya gozar un alacrán y un alacrán no alacrán de lo que es dominicana no alacrán eso que son alacrán es ponzoñosos que pican y matan buena tarde familia buena tarde joselito por aquí veo que aquí hay mucha gente hablan de de la destitución de joni puertorreal déjenme decirle a todo el mundo que joni no está de o sea no no se ha destituido ya que a joni puertorreal lo condenaron por etapa ahí no se trató herencia eso debería preguntárselo a mercedes valga o a hilario amparo ya que ellos fueron que llevaron supuestamente ese proceso digo hilario amparo a ese proceso no lo llevó pero lo llevó mercedes valga mercedes valga es la que debería estar dando dando esa información y yo creo que si ya yo ni porto real está destituido pues debe de haber algún documento hecho por el juez o quien quiera que sea de que ya yo ni porto real está destituido porque si no hay nada de eso y todavía yo ni porto real o o este este hombre presidente del consejo de familia veterano si no hay una destitución por un juez pues de seguro que ellos en esos bancos internacionales son los que lo que firman representan a la familia todavía porque no hay no hay no hay un documento donde diga que yo ni porto real está destituido me entiende lo que le quiero decir o sea que no hay nada no hay nada no hay nada solamente lo dice en la cotalitis pero si esa cotalitis no se presentaron allí en la corte ni se trató de herencia pues el hombre sigue igualito como está porque que dígame usted fue por etapa que 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 pusieron a jones porto real preso allí no sé quizá que alguien me explique bien eso porque que lo que pueden explicar es que ya tienen esto en la mano que ya esto ahorita va va a salir deberían explicar eso porque según oigo gente por ahí diciendo que 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 la mayimba que la que la que va a resolver y toda la vaina y Mercedes Vargas porque hable de eso por lo menos también y que le pidan un ching de explicación a Hilario Amparo porque que nosotros estamos aquí ahora mandando mandando eh una balsa de vaina que ya la mayoría lo sabe muchísimo audio ahí del pasado y toda la vaina pero no habla nada de eso bien ah que yo no importa real está destituido destituido pero destituido como como lo hicieron cuando fue eso que prueba hay de que ya 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 está destituido completamente que no tiene que ver con eso dígame a ver explíqueme buen culo cagado a mí no me responda a que eros hermano nosotros estamos tirando audio que hay que hacer una unión familiar lo se lo aplica despacito como lo ha aplicado todo el mundo por todo el lado una buenas tardes familia acabo de oír dos audios del señor Hilario de Aza quien fuera eh representante vocero de la central del derecho mientras eh esa institución estuvo ligada legalmente con esta familia según el primer audio el señor de Aza lo dedicó a desmentir el hecho de que la central del derecho eh se encuentra inhabilitada y da una serie de explicaciones de que la central del derecho está eh habilitada ahora yo como querellante que fui del equipo que sometimos a Johnny Puerto Real y parte de su equipo a la justicia en la cual él fue condenado le explico a esta familia que a nosotros no nos van y nos viene que esa institución esté funcionando porque ya no tiene nada que ver con esta familia esa condena inhabilita todos los contratos que esa institución y su presidente Johnny Puerto Real firmaron con nosotros nosotros estamos completamente desligados de esa institución el señor de Aza muy bien lo sabe pero él no puede apiarse de esa yola aún se esté hundiendo porque él sabe que eso se hundió pero él tiene que quedarse ahí hasta el último minuto luego este señor explica que el mismo equipo que viajó a Europa va a ser un viaje de investigación y no sé qué cosas más para informarle a la familia y mantenerla orientada sobre el proceso que lleva la central del derecho no se sabe con quién porque con la familia ya esa institución y su presidente no tienen ningún proceso el único proceso que tiene la central del derecho y Johnny Puerto Real abierto con nosotros es el juicio que ya prácticamente llegó a su final señor Hilario de ASA usted debiera mejor estar pensando cómo va a sacar a sacarse usted mismo a sus secuaces y a su jefe de la situación en que se encuentra y déjese de estar hablándole boberías a esta familia nosotros sabemos que esta familia no tiene ningún vínculo legal con ustedes a no ser el sometimiento que nosotros le hicimos que es el primero que lo va a catapultar con esta familia a un nivel que ustedes van a lamentar haberse metido y abusado de esta familia en la forma que le hicieron muy buenas tardes familia buenas tardes familia Rosario esta es una locución preparada exactamente para el vocero de la central del derecho Hilario de ASA esperando que él comprenda que antes de llevar a fiscalía al doctor Johnny Porto de Alreyes antes de ser sentenciado a cinco años y dos por estapa exclusivamente estas eran las palabras de este abogado escuchemos de ASA de ASA antes de el doctor ser atrapado escucha a Miguel Colón que le ha querado amar a la familia la mujer que le ha querado amar a la familia la mujer que le ha querado amar a la familia que le ha querido se contiene como demostrar hasta el día de hoy que ha hecho la cosa bien porque anda copiándole a las autoridades que ha hecho la cosa bien porque anda cubriéndoles a las autoridades que ha hecho la cosa bien porque anda cubriéndoles a las autoridades No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. 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 Porque sabe que todo lo que se hacía allá lo hacía ella, los documentos. Y este documento que hizo el señalamiento ahí lo hizo Miguelina Gómez. ¿Y por qué? Ustedes ven el valor de los metros, familia, que yo decía ayer. Por el alto costo de valor del metro fue que no se hizo, no se llevaron las hectáreas a metro. Porque sería demasiado, entonces, ahí podríamos hablar. Pero yo le pregunto a usted, familia, ahora, si hay 16 mil toneladas de oro. Pero yo le preguntaría a ustedes, ¿no sería justo que por lo menos la barra le pagara 100 toneladas de oro de eso a los dueños, a la familia? Le pregunto a ustedes, a los que tienen un chiste de juicio, no a Miguel, que yo no sé dónde están los juicios de Miguel. Porque como él no es familia y no le importa esto y lo que quiere ahora es que como él está a punto de irse a juicio. Y no tiene como liberarse, buscar que le suelten. Carlos Bay, te voy a facilitar para que la familia vea en mi celular, no en este celular, en otro celular que tenía ahí, que es aquí lo dejé grabando. Lo tenía prendido, ahí tenía uno cargando, pues estaba descargado. Pero como tenía un hijo interno ese día, cuando se dio el problema de que agarraban a Miguelina y todo eso, tres días después yo subí, teniendo a mi hijo interno, subí, me reuní contigo, Miguel de Olio, que no era contigo, era con Puerto Real, supuestamente contigo, que nos iba a reunir. Y Puerto Real no fue, fue la esposa. Familia, yo tengo ahí casi dos horas de grabaciones, donde está todo lo que tú planificaste y dijiste Miguel de Olio ahí, a los cuales yo me porté como todo un diplomático, sencillo, y todo lo dije que sí, compartí el criterio con ustedes, y dije dos o tres cosas que, porque había unas doce personas y tú lo sabes, y los abogados tuyos son los de Puerto Real. Oye eso, Carlos Bay, Mercedes Bay y los demás abogados de la familia. Los abogados de Miguelón son los mismos abogados de Puerto Real, y querían que esos fueran mis abogados. Yo les dije, no, no hay problema, yo voy, cuando mi abogado que está afuera venga, yo me voy a entregar. Yo tengo mi abogado, le dije. Y no acepté, porque era para que yo cayera en la S de ellos. Era para que yo cayera en esa. Porque no pudiera involucrarme cuando estuvimos en Europa para que yo fuera, hice la secreta por lo de la familia. Y por decirle a la familia que iba a dinero en mayo de 2018, cuando Aníbal Carrosario quiso decir que tú era una etafa, donde se involucró también Alicia Ortega, el presidente del colegio de abogados y un grupo diciendo a los comunicadores que tú era una etafa, yo salí al frente. Ninguno de las centrales de derechos, tú Miguelón, no saliste al frente. Puerto Real salió al frente y tú, Alejandro y Puerto Real, los tres, se pusieron enemigos míos. Eso tiene que saber. Y lo sabe mucho, inclusive la Comisión Internacional sabe también que ellos estaban, que estaban enemigados. Y ahí se inventaron lo de la cuenta cierta, que voy a hablar más adelante. No te mandando escrito ahí, dilo de tu propia boca para que lo escuche y largo amparo. Que yo soy uno de los que se lo manda derechito, derechito, derechito allá. Oíste, Teófilo. Está hablando ahí de Mercedes. De Mercedes, que ustedes están apoyando a una sinvergüenza, igualito que ustedes, todito. No te apures que hay más. Yo sí tengo menudo para devolver, Tilario Amparo. Se te olvidó que tu mujer duró más de un año trabajando en la oficina, en la central del derecho ahí. Que iba todos los días, día por día, haciendo documentaciones y metiendo gente tuya y haciendo papeles. Y después al final, y después al final, tú en combinación con otro grupo, se llevaron las memorias y todos los discos duros de la oficina y montaron otra oficina paralela en la 27. Porque es que la familia tiene que recordar todos esos shows que se dieron ahí. Y entonces, ¿bajo qué fin eran esos? Y hoy tú te vendes como la víctima. Y después aparece que también tú eres dueño de unos representantes sierra. De una cuenta, de acuerdo a los números que tú dices, 400 mil millones de euros. Supuestamente la cuenta más grande, históricamente, de todo lo que se estaba reclamando. Entonces, hay que ser serios. Y esos apellidos sierra no han salido todavía al día de hoy. ¿Cómo esa familia va a demostrar que eran dueños de esa cuenta? Si aquí la única familia que ha exportado oro y ha producido oro en mina de oro es la familia Rosario. Desde esos tiempos, hasta el día de hoy. Entonces, la seriedad de un hombre tiene que ir acompañado con sus acciones y sus palabras. Por eso era la diferencia entre nosotros dos siempre. Usted sabe que yo a usted lo admiraba mucho y lo respetaba. Pero de que usted vino con la historia de la cuenta sierra, ahí yo me puse indiferente con usted. Ahora yo te reto a que, como tú dices, que hubo un acuerdo con el gobierno y que yo participé, que tú menciones los nombres y lo metas en la querella también. Como tú eres tan guapo, que lo metas en la querella y lleves el documento de ese acuerdo que se hizo con esas autoridades. Yo quiero que eso tú lo hagas también. Y la familia debe de pedítelo, como tú eres guapo y tú eres bravo, que tú lleves ese acuerdo ahí. De esos funcionarios que tú dices que se hizo un acuerdo ahí, llévalo. Porque yo no tenía que hacer acuerdo con nadie. Primeramente, yo no soy representante de familia. Yo apoderé a un abogado que yo entendía que era responsable para que trabajara para la familia Rosario. No para un grupito en exclusivo, no para el grupo sierra como tú estás defendiendo. Si no a todos los herederos, ¿no entiendes? Porque ahora sí es bueno hablar desde lejos, ¿no entiendes? Ya escucharon ahí, familia. Dele el casco, dele el mente. Y nada, síganse dejando envolver. Buenas noches, buenas noches, familia, familia, ¿cómo están todos? Esperando que cada quien esté bien, lo que hace en el bien, lo que hace en el mal. Voy a dejarle un canso y llevarse al mismo diablo con todo. Escuchando ese escrito ahí, que le envió a la prima luz. La lacra más grande, la escuelga más grande que tiene la familia Rosario, se llama Hilario Amparo. Hilario Amparo es más malo que el mismo doctor, para que lo sepan. El doctor es más buena gente que Hilario Amparo. Ese es el atrero más grande que hay. Frenar, lo sacan. De coro, para que salga afuera, para dejarla afuera. Después pasan de vuelta y le hacen que les firmen un documento obligado para irse allá afuera. Que en noventa días, el dinero tiene que estar aquí afuera. Tenía de sazón. Y ve el tiempo que va corriendo. Y ese tipo ni habla. Ese tipo le ha quitado cuatro que hay gente para ir para allá afuera, para España. Ese es un delincuente grande, Hilario Amparo. Ese es el ladrón más grande que tiene la familia. Hilario Amparo, se echa el latán, sinvergüenza grande. Pero un día la paga, sí, también. Yo te cobre. Después estoy seguro que hoy un día te cobra. O a tu maldita madre, ladrón. Teófilo. Ahora nada más falta que tú mande un audio también. Que le digan lo mismo que le están diciendo a Hilario Amparo. A Mercedes Valga. Ahora te falta mandar a ese para que te reivindiquen. Ya parece que te está dando cuenta. Y a Mr. Boris que haga lo mismo.